Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectáculo. Lamentablemente para Survivor, la que parecía ser una de las mejores temporadas hasta el momento, se convirtió rápidamente debido a este fuerte cambio en una de las más criticadas, por lo que la siguiente semana será crucial para descubrir si la final recibirá el mismo apoyo que se tenía previsto antes del cambio de fecha que se anunció al principio de la semana. Y es que envueltos en diferentes problemas, tantos propios como en la relación con Exatlon México, la producción de Survivor no tenía previsto el cambio de fecha de la final. Sin embargo, la llegada del huracán vino a romper con todo el esquema que se tenía para estos próximos días dentro de las playas de República Dominicana, afectando la manera en que se presentaría el cierre de la temporada. El aumento de días dentro de la selva sin duda encuentra perjudicando a Survivor, teniendo pocas ideas para poder llenar los huecos en cuanto a juegos, ya que aunque se señalan que habrá grandes recompensas para todos los participantes restantes, los trucos bajo la manga de TV Azteca no tienen nada felices a los televidentes, mostrándose en redes incluso hartos de este tipo de acciones por parte de la televisora, acusando a la producción de meter mano para poder alargar toda la temporada de Survivor una semana más para poder ajustarse a los cambios en cuanto a la programación. Los televidentes no se encuentran para nada contentos por el último tramo del desarrollo de la temporada, señalando que Azteca por haber incluso arruinado el excelente camino que habían construido durante meses, y es que todas las críticas hacia Survivor podrían afectar mucho la final de la temporada, siendo incluso un completo fracaso cuando de haberse presentado esta semana, pudo haberse transformado en uno de los eventos más importantes dentro de la programación. ¿Tú qué opinas? Express Noticias, tu canal.